Que preguntan, por ejemplo, ¿cómo se trata el dolor del manguito rotador? ¿Qué es el manguito rotador? El manguito rotador son músculos que la función que hace, como el nombre lo dice, se encargan de la rotación y de la elevación del hombro. Muchas veces, y es muy frecuente, la tendinitis, o sea, la inflamación de esos músculos porque son muy tendinosos. A diferencia de, por ejemplo, el cuadriceps, que tiene su parte muscular y tendinosa. Estos son muy, tienen muy poca carne, vendría a ser mucho, muy poco músculo y son muy tendinosos. Y tienden mucho a inflamarse por los movimientos, por el gran movimiento que tiene el hombro. ¿Por lo repetitivo de un movimiento puede ser? Por el repetitivo de los movimientos, por mala fuerza, por una mala preparación para hacer un movimiento. Uno, por ejemplo, está pintando, hace este tipo de movimiento y no está preparado, no pinta todos los días y, bueno, produce una gran inflamación y produce el dolor. O está la sala de casa, por ahí limpiaron toda la casa y empieza ese dolor. O la mala posición para dormir, si duermen boca abajo. Y de esta posición también, porque hay una gran fricción y queda atrapado el músculo. Entonces produce una gran inflamación. Lo primero que hay que hacer es dejar de hacer, como todo, hay que hacer reposo, dejar de hacer ese tipo de esfuerzo, tomar un analgésico, un paracetamol o un ibuprofeno. Bueno, si después de eso no calma, sigue la tendinitis, bueno, ahí va a tener que hacer la consulta, va a tener que hacer imágenes, seguramente alguna radiografía para ver el tipo de hombro que tiene y después de ahí una buena rehabilitación. Y bueno, de ahí se van viendo los niveles que uno va haciendo de tratamiento. Se puede hacer de analgésico solamente, kinesiología, si es muy crónico y hay mucho dolor, se puede hacer hasta plasma rico en plaquetas, si hay un desgarro del manguito rotador, hasta puede ser quirúrgico. ¿En ese caso un desgarro debe ser algo mucho más traumático? Muchas veces hay desgarros parciales y hay dolor, en la parte de abajo hay un gran dolor y después ese dolor disminuye. Bueno, de acuerdo a la impotencia funcional de ese desgarro, puede ser quirúrgico o no. ¿Cómo la importancia que tiene el hombro también en toda la extremidad, en todo el brazo, no? Sí, el hombro es muy importante porque cuando hay un gran dolor del manguito rotador, uno hay que hacer la gran diferencia y dice, bueno, puedo levantar el hombro. Y muchas veces no lo levanta, solamente hace esto. Sí. Y por eso uno al principio dice, no, no tengo una impotencia funcional, porque se acostumbra a ese tipo de dolor y a mover solamente por acá. Y la gran diferencia es que tiene que hacer esto y ahí es donde el gran dolor aparece de vuelta. Y entonces hay que hacer de vuelta un tratamiento y eso ya se va haciendo crónico, lo deja pasar. Y es ahí cuando ya es difícil el tratamiento. ¿Hay alguna forma de fortalecer el hombro? Sí, con la quinesiología. O sea, primero uno, lo que logra con el quinesiólogo es volver a la movilidad, que es muy importante eso, volver a la movilidad del hombro, y después hay que fortalecerlo. Fortaleciendo el hombro va a prevenir muchos dolores, que es lo que se encarga el quinesiólogo. ¿En qué momento llega a la cirugía? Se llega a la cirugía cuando hay una gran fricción del acromio, o sea, en el hombro, cuando uno hace este movimiento puede, puede, ahí está el acromio que produce una gran fricción con el músculo. Y empieza a haber pequeños desgarros o pequeñas lesiones. Entonces, uno puede hacer una cirugía para reponer el músculo, o sea, el manguito rotador, y también hay que hacer una cirugía para mejorar, que no haya fricción con el acromio, que es el hueso que está por arriba.